Hola, buenas, mi nombre es Rafael Carmona Benítez y estoy muy contento de haber ganado el reto de Fibi que consistía en modificar un gadget que puedes añadir a cualquier página web donde una vez registrado en Fibi.com puedes ver un resumen de los blogs que tú has seleccionado y mi modificación consistía en recogerlo todo en una única ventanita para que fuera más pequeño y no modificara todo el diseño de la aplicación web donde estuviese incorporado.